Oye, güey, ya guachaste este pedo del asesinato de una niña de 11 años allá en Pasadena, güey. Oh, güey, aguanta porque esto está cabrón, güey. Una niña de 11 años que vivía con su jefito, güey, en unos apartamentos allá en Pasadena, Texas, güey, como a una hora de Houston. Pues ella, en cualquier sábado, este sábado que pasó, estaba, su jefe apenas se había pelado para el jale, como eran como las 9 y media, 9 y 45, y el jefe se fue, se peló al jale, pues como todos los papás, y pues ella tiene 11 años. Y él se había pelado, entonces cuando ella estaba sola en el departamento, en el apartamento, güey, alguien tocó, güey, tocó la puerta. Y ella estaba en su recámara, entonces se le hizo raro, ah, cabrón, pues. Entonces, ella le marcó a su jefe, oye, alguien está tocando aquí, no sé quién es, no sé qué rollo. Entonces el jefe, de volada, le dijo, no le contestes, nadie debe estar ahí tocando. Ahorita le mandó a la familia, a unos familias que vivían ahí en esos mismos apartamentos, para que revisen, ¿verdad?, para ver qué rollo. Ok, entonces en eso quedaron. Entonces él mandó a la gente, a su familia, ¿verdad?, a los primos, yo qué sé, para revisar, chequear en ella, ¿verdad?, chequear en ella. Entonces, ella, él le manda un mensaje, y ella no contesta. Y es donde el señor como que, ah, cabrón. Entonces le dice a su familia, hey, pues, cáiganle ahí, revisen, chequen, que todo esté bien. Y, y ahí me avisan. Entonces estas personas, cuando llegaron al apartamento de ella, de ellos, pues la puerta estaba abierta, wey. La puerta estaba abierta sin candado. Entonces ellos empezaron a revisar, wey, empezaron a chequear ahí todo el apartamento, y no la encontraron a la chavalita, wey. De 11 años, wey, de México, de Guatemala, se me hace. Y entonces, pues el papá, wey, se lanzó en caliente, wey, pum, como para las 3. Estaba en el jale, wey. Se lanza para allá, y empieza a revisar, pues, qué, qué rollo. Pero sí, parecía ser que, que habían 2, 3 cositas que no, no andaba bien, wey, ¿verdad? Entonces el jefe, wey, tristemente, wey, jefe, checa abajo de la cama, wey. Y ve que está un, el, ¿cómo se dice? El de este de la ropa sucia, wey. Y entonces agarra, la saca la ropa sucia, y ahí está ella, wey. Ella está adentro, la metió la persona, o no sabemos quién es todavía. La metió en una bolsa de basura, la echó a la ropa sucia y la, la avientó. Pero, después de hacer la autopsia, wey, pues la mataron por, por andar extrangulándola, wey. ¿Sí me entiendes? La, la ahorcaron, en estas palabras, wey. Y, no nomás la ahorcaron, sino la abusaron de ella, wey. Abusaron de esta muchachita de 11 años. Lo cabrón de aquí, es de que tan no vayan a la persona que hizo este pedo, wey. Así que, por eso estoy haciendo este video. Yo sé que tengo un chingo de raza allá en Houston. Raza, si ustedes saben algo, por favor, salgan al aire. Díganle a las pichichotas. Por favor, si saben de este pedo, si no, si apenas están aprendiendo este pedo, hagan, compartan. Compartan, porque la persona que hizo esta cagada tiene que, tiene que pagar por esto, wey. Agua, raza.